¡Ahhh! ¡No hay mejor manera de iniciar el día que sabiendo que ya estás calificado al próximo mundial! ¡No saben la paz y tranquilidad que genera! ¡Bendita con cachafa! A ver, a ver, Trico. ¿Cómo que ya estás calificado al mundial? Si todavía no inician las eliminatorias mundialistas. ¡No te confundas! ¡No, mi Charlie! ¡No te confundas tú! ¿Qué no has visto las eliminatorias los últimos 30 años? ¡Ni jugando sin ganas me dejan fuera del mundial! ¡Cuando no gano yo, pierden ellos! ¡Uf! Estás muy sobrado, Trico. Quisiera ver qué sería de ti si, por ejemplo, tuvieras que eliminarte en Conmebol en lugar de con Cacaf. ¿A poco crees que podrías calificar a todos los mundiales? Este, ¿cómo dices? ¿En Conmebol? Pues... Ah, ¿verdad? Las selecciones sudamericanas tienen un muy respetado nivel en todo el mundo. Y para muestra, lo competida que estuvo la Copa América, donde se demostró una vez más que las distancias se han acortado. Una de las principales razones por las que las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas del mundo. ¿A poco crees que ahí calificarías a todos los mundiales, Trico? ¡No me has contestado! ¡Claro que calificaría a todos los mundiales! ¡Y yo soy el gigante de Conca Cacaf! Bien dicho, rey. No te dejes intimidar por el vocerro misterioso ese. Si la notas tarea, había un perro que hiciera jugar las eliminatorias a Sudamérica. Ya me vi organizando mis fiestonas con las venezolanas y las colombianas, hijos. ¡O de carnaval en Brasil! ¡Ja! Así hasta ya me dieron ganas de regresar, güey. ¡A mí también! ¡Ah, bueno! Lo importante es que ya te quedó claro que no le tenemos miedo a nada ni a nadie, vos misteriosa y baronil. ¡Quédate, rey! ¡Ah, pero eso no es suficiente! Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia, Chile... Todas esas elecciones juegan con el alma cada partido. Y no siempre pueden clasificar a los mundiales. Incluso han pasado años y años que hemos visto a selecciones históricas de Sudamérica no poder ir a un mundial. O que simplemente nunca han ido. ¡Aaah! ¡Claro, cara! ¡Jugar en Conmebol es otra cosa, hermano! ¿Vos no podrías ir ni a la mitad de los mundiales con el level que tenés en Conmeacab, nene? ¡Sos malísimo! Yo creo que no te alcanzo ni para el repechaje, che. Oigan, ¿qué les pasa si yo llevo seis mundiales seguidos calificando octavos? ¿Cuántos de ustedes han conseguido eso, eh? Mejor preguntar cuántos de nosotros hemos sido tan pentontudos para perder seis veces seguidas en octavos. ¡No me la contés, guacho! ¡Admétalo, cara! ¡En Conmebol sufrirías mucho! Pues yo no estoy tan seguro. ¿Saben por qué? Porque si yo jugué a eliminatorias en Conmebol, no sería el único de Conmeacab que lo haría. Tendría que ser una sola eliminatoria para ambas confederaciones. Y ahí sí, boleto seguro, papá. Boleto seguro, pero para nosotros, weón. Bueno, ¿ustedes qué opinan, Ubinautas? Si el tri jugara en Conmebol, así como está en la eliminatoria actualmente, ¿calificaría? ¿Y qué pasaría si la Conmebol y la Conkacab jugaran una sola eliminatoria mundialista con siete boletos directos y dos repechajes para cantar? ¿Quiénes calificarían? Like, comenta y comparte para hacer este video y salir de dudas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!